Buenas, ¿cómo anda señora? ¿Qué dice señor? ¿Qué tal todo por ahí? ¡Minta, mía! ¡Que ya se viene! ¿Cómo anda doña? ¿Qué dice don? ¿Ya está levantado? ¿Ya está preparando todo? ¿Ya preparó el mate? ¿Ya preparó el té? ¿Ya preparó el café? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¡Ya se vienen las mil misas! ¡Hemos tenido mil misas en el transcurso de todo! Aquí vamos a ir preparando. Mi buen Jesús, mi Redentor y amigo, ¿qué tengo yo que tú no me hayas dado? ¿Qué sé que tú no me hayas enseñado? ¿Qué valgo yo si no estoy contigo? ¿Qué puedo yo si tú no estás conmigo? Señor mi Dios, sin vanidad me hiciste, sin que te rogara me creaste. En crearme y redimirme mucho hiciste. Quiero yo corresponder a tu amistad. Pon tus ojos en mí y ten misericordia de mí, que soy un pobre que necesita de vos. San Francisco Solano, ruega por nosotros. Vamos, doña, vamos, don. Vamos a... Vamos a Belén. Vaya llenando la intención de usted, ¿no? Vaya poniendo ahí a la gente que te quiere para la misa. Vamos preparando, doña. Vamos, don. Ahí se va preparando la cosa. Ahí estamos. Vaya anotando las intenciones. Vamos preparando todo. Que ya se viene la misa. Ya estamos con la misa. Sigamos con la misa. Preparamos por la misa. Ahí está el pesebre. Que mañana vienen los reyes de Mago, compadre. Mañana viene Melchor Gaspar y Balthazar. Ahí estamos con San José. Ahí está Jesús. Ahí está la Virgencita. Ahí estamos, ahí estamos. Saludamos a la gente de Encarnación, de la zona de Paraguay, que también nos han escrito. También nos tratan, nos acompañan. Muy bien, vamos a prepararnos para la misa. Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oreos. Señor y Dios nuestro, por el nacimiento de tu Hijo unigénito, has comenzado de modo adorable la redención de tu pueblo. Concédenos una fe tan firme que, conducida por él, alcancemos la gloria prometida. Señor, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos disponemos a escuchar las lecturas. Lectura de la primera carta de San Juan Hijos míos, la noticia que oyeron desde el principio es esta, que nos amemos los unos a los otros. No hagamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano Abel. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, en cambio, eran justas. No se extrañen, hermanos, si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y ustedes saben que ningún homicida posee la vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en que él entregó su vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien vive en la abundancia y viendo a su hermano en la necesidad, le cierra su corazón, ¿cómo permanecerá en el amor de Dios? Hijitos míos, no amemos con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y estaremos tranquilos delante de Dios. Aunque nuestra conciencia nos reproche algo. Porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Aclame al Señor toda la tierra Aclame al Señor toda la tierra Aclame al Señor toda la tierra Sirva al Señor con alegría Llega hasta Él con cantos jubilosos Aclame al Señor toda la tierra Reconozcan que el Señor es Dios Él nos hizo y a Él pertenecemos Somos su pueblo y oveja de su reban Aclame al Señor toda la tierra Entren por sus puertas dando gracias Entren en sus atros con himnos de alabanza Alaben al Señor y bendigan su nombre Aclame al Señor toda la tierra Que bueno es el Señor Su misericordia permanece para siempre Su fidelidad por todas las generaciones Aclame al Señor toda la tierra Nos disponemos a escuchar el Santo de Don Gil Aleluya 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 Nos ha amanecido un día sagrado Aleluya Vengan naciones, adonen al Señor Porque hoy una gran luz ha vacado a la tierra Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti Señor Jesús resolvió partir hacia Galilé Encontró a Felipe y le dijo Sígueme Felipe era de Bethsaida La ciudad de Andrés y de Pedro Felipe encontró a Natanael Y le dijo Hemos hallado a aquel de quien se habla En la ley de Moisés y en los profetas Es Jesús de Nazaret El hijo de José Natanael le preguntó ¿A cosa puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás Le dijo Felipe Al ver llegar a Natanael Jesús dijo Este es un verdadero israelito Un hombre sin doblez ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael Jesús le respondió Yo te vi antes que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la higuera Natanael le respondió Maestro Tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Jesús continuó porque le dijo Te vi debajo de la higuera ¿Crees? Verás cosas más grandes todavía Y agregó Les aseguro que verán el cielo abierto Y a los ángeles de Dios Subir y bajar sobre el hijo del hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que por las palabras del Santo Evangelio Sean borrados nuestros pecados Y así es compadre Hay que ver algunas cositas Que me parecen que son muy buenas Para que la podamos reflexionar En este camino Y primero Vamos a ver este encuentro Este Jesús que sale Dice Va hacia Galilea Sale de Nazaret a Galilea Es como que los primeros discípulos Que Jesús busca Es como que No lo ha ido a buscar en Nueva York Ni tampoco lo ha ido a buscar en Manhattan Lo ha ido a buscar en zonas Medio compli Medio compli Socialmente Políticamente Porque Dios También va a esos lugares Donde están descartados por la sociedad Dios también busca Esas personas descartadas por la sociedad Jesús sale a buscarte a vos Que muchas veces te consideran Que sos un loco Que sos una loca Jesús sale a buscarte a vos Que muchos te consideran Que sos narcisista Egocentrista Jesús sale a buscarte a vos Es decir Jesús sale a buscar A esas personas Que podrían estar tildadas De algo ante una sociedad Y Jesús toma discípulos A personas Que Capaz que ya están juzgadas De algún nivel social Ya están juzgadas De una cuestión humana Antropológica Nah ¿Cómo te va a juntar con este? ¿Cómo te va a juntar con aquel? ¿Cómo te va a juntar con aquella? Hay veces, ¿no? Este del famoso término Dime con quién andas Y te diré quién eres Eh, miralo ¿Cómo va a andar el cura con esa vieja? ¿Cómo va a andar el cura con esa joven? ¿Cómo va a andar el cura con ese don? ¿Cómo va a andar el cura con ese chico? ¿Cómo va a andar el papa con este? ¿Cómo va a andar el obispo con este? Esta cuestión, ¿no? De rotular a la gente Por de dónde viene Por de dónde es Por su historia de vida No pasa Te pasa a vos Me pasa a mí Ahora Lo curioso Lo que rompe la estructura de Jesús Es que el Señor llama a este ¿Cómo va a venir a misa Un tipo divorciado Nueva Unión, Padre? ¿Cómo usted lo va a poner Que lo ayude en la sacristía Si él le divorció Nueva Unión? ¿Cómo, Padre Va a estar la Carlita Acá en la parroquia Recibiendo a la gente En la entrada Y sanitizando? ¿Sí que no sabe Lo que es la Carlita En el barrio? No sabe lo que dice En la Carlita En el barrio Yo siempre digo Señora, no tengo tiempo No tengo tiempo Para estar escuchando Lo que toda la gente Habla de todo el mundo Pero bueno Jesús llama Mira quién ha llamado Tremenda perlita Felipe Lo ha llamado André Y Pedro Chupate esa mandarín Uno que era torpe El otro que era Medio Lengua larga Imprudente Y el otro Que tenía una capacidad De laburo Y se dedicaba Solamente a laburar Hay veces que a nosotros Nos pasa lo mismo Nos pasa lo mismo Doña Dios te sorprende Pero vamos a un segundo punto El prejuicio Nathaniel dice ¿Puede salir algo bueno De Nazaret? Es imposible que salga Algo bueno de Nazaret Hay veces que a nosotros También nos agarra el prejuicio Decía Einstein Es más fácil romper Una bomba atómica Que un prejuicio Porque el prejuicio Es algo que va a estar Siempre en vos Porque es algo Que nos lastima Nos quema Vos ya tenés un prejuicio Sobre mí Yo tengo un prejuicio Sobre vos Y todo el mundo Anda con prejuicio Por todos lados Hay veces que tu vida Se detiene Por los prejuicios Que vos tenés No puede ser Que sea tan prejuicioso No puede ser Que sea tan prejuiciosa No, yo con la iglesia No, yo con el papa Yo con esto Pero que vos lo conocés No, entonces ¿Para qué hablamos? Y hay veces Que nos pasa eso En todo ámbito Te lo pongo Como iglesia Porque bueno Como iglesia Pero no me gusta Ese chico No me gusta Esa chica para vos Porque esto Y lo otro Pues vos lo conocés No, no lo conoco Pero he visto como camina Bueno, dejá de llevarte Por el prejuicio No puede ser Que seas una persona Que todo el tiempo Seas prejuicioso No puede ser Que todo el tiempo Seas prejuicioso Cuidado con eso Dale cuidado Ahí estaba estudiando Ayer Una enfermedad Que se genera A través de los celos ¿No? Una persona Que puede ser Demasiado celosa Celositis ¿No? Es verdad Se llama así Celositis Que es una enfermedad Cuando hay ya Un trastorno psicológico Esas personas Que son tan celosas Que hasta le transpira Las manos Se le seca la boca No pueden controlar Los celos Todo el tiempo Están con esa actitud De decir Me está engañando Mi marido Mi mujer Mi hijo Está con alguien Es decir Son personas Que todo el tiempo Se enferman Por tantos celos Que ya no lo pueden controlar Tienen que hacer terapia Por supuesto No sé por qué Te lo estoy diciendo Ah Te lo estoy diciendo Porque Una de las características Es que Se dejan llevar demasiado Por el prejuicio Son tan prejuiciosos Que no pueden controlar Los celos Pero ¿Desde dónde actúan? Desde el prejuicio Y el prejuicio Es invento de mi cabeza Entonces Me creo un celo Desde mi nada Desde mi cabeza ¡Pah! Hay veces que vos también Caes en pura imaginación Te dejas de llevar demasiado Por la imaginación Imaginación Más prejuicio Igual a celos Y los celos A que te llevan Hace razón Cerrarte vos Y cerrar Y encerrar a mucha gente Alrededor tuyo ¡Ah! Por eso Jesús viene Y te lo rompe Ahí A ese celo Natanael Vení Te invito yo ¿Sabes por qué? Porque te conozco Vamos a lo real ¿No? Esto Yo te conozco Yo sé quién sos vos Y ¿Sabes qué? Te voy a hacer conocer Muchas cosas más Pero yo te conozco Vengo a romper Esa estructura Que tenías en tu cabeza Y te vengo a mostrar De que De un lugar No se define una persona Entonces A las personas Se la definen Por sus actos Conoceme Yo te conozco Y eso es lo lindo Que Natanael Se abre a conocer No se deja encerrar En su prejuicio Ni lo encierra Jesús En sus juicios Sino que se abre Esa es la diferencia Entre una persona celosa Y una persona Que se abre Que se deja encontrar Y que quiere conocer En la vida Por último Esto Te vi debajo De la higuera Qué lindo De poder comprender esto Que Dios Sigue mostrándote Que Él Que Él te va a sorprender En la vida Y que Él te conoce Otra vez vuelve a aparecer La palabra conocer El conocer al otro El conocimiento A Dios El conocerte a vos Puede ayudarte A crecer en la vida Por eso la vida Es un constante conocer Pero para conocer Necesito un encuentro Vamos a pedirle a Jesús Que te ayude a vos Que me ayude a mí Que nos podamos encontrar Con Él Que no seamos tan prejuiciosos Que no rompamos Más que nada Esta estructura psíquica Que muchas veces llevamos Y espiritual Y que nos dejemos sorprender Por Dios Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Ore el misterio Del agua y del vino Haznos partícipe Señor De la divinidad De aquel que se ha dignado A participar De nuestra humanidad Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros De vida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón Contrito Y nuestro espíritu Humilde Que este sea hoy Nuestro sacrificio De alabanza A ti eterno Dios Vivo y verdadero Lávame Señor De mis culpas Y purifícame De todos mis pecados Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Recibe Señor Nuestros dones En lo que se realiza Un admirable intercambio Para que al ofrecerte Lo que nos diste Merezcamos recibirte A ti mismo Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con usted Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Por el misterio Santo Que hoy celebramos El que era de naturaleza Indisible Se hizo visible Nuestra naturaleza El que es engendrado Desde toda la eternidad Comenzó a existir En el tiempo Para asumir En sí mismo Todo lo creado Reconstruir Lo que estaba caído Y encaminar Al hombre descarreado Hacia el reino celestial Por eso Unidos a los ángeles Te aclamamos Llenos de alegría Santo 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 Es el Señor Dios del universo Llenos Están en el cielo Y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que hay En el nombre del cielo Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se convierta En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la herencia Nueva y éter Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en unidad A cuanto participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Carlos Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En unidad del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Hagamos la oración Que nos enseñó Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu Rey Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el Reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu Iglesia Conforme a tu palabra Concedele la paz Y la unidad Tú que es y reinas Por los siglos De los siglos La paz Esté con ustedes Nos damos El saludo De paz Cuerpo y sangre De nuestro Señor Jesucristo Unidos en este cáliz Sea para nosotros Alimento de vida eterna Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Feliz a los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Hacemos la comunión espiritual Señor mío y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En el santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Deseo recibirte En mi corazón Ya que no puedo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente Como ya estás aquí Te abrazo Y me una a ti No permitas Que me separe de ti Divino Salvador Haz Señor Que recibamos Con un corazón limpio El alimento Que acabamos de tomar Que el don que nos hace En esta vida Nos sirva Para la vida eterna Alma de Cristo Santifica Cuerpo de Cristo Salva Sangre de Cristo Embriado Agua del costado De Cristo Lapa Pasión de Cristo Conforta O en Jesús Oye Dentro de tus llagas Escota No permitas Que me aparte de ti Del maligno Enemigo de fiel En la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos Te alabe Por los siglos De los siglos Amén Oremos Concédenos Dios Todopoderoso Que la eficacia De los santos misterios Fortalezca constantemente Nuestra vida Por Jesucristo Nuestro Señor Hagamos una de María Y nos encomendamos A la Virgen Especialmente Encomendemos A las personas Que están enfermas Dios te salve María Ciena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor El Señor esté con ustedes Bendiga Dios A ustedes Sus familiares Amigos En el nombre del Padre Hijo Y Espíritu Santo Podemos irnos en paz Demos gracias a Dios Que tengas un hermoso día Nos estamos viendo Se vienen muchas sorpresas más A través de Misioneros Digitales No se olvide de bajarse La aplicación Porque ahí estamos trabajando Para que sigan teniendo Todas las informaciones Ahí En la aplicación De Misioneros Digitales No se olvide de eso Hasta el cielo no paramos Y algo bueno está por venir Chao Salve oh reina Dulce madre nuestra Toda bondad Toda clemente amor A ti gimiendo el alma se confía Sos la esperanza de humano dolor A ti gimiendo el alma se confía Sos la esperanza de humano dolor Vuelve a nosotros tus divinos ojos Llenos de amor y de serena luz Y muéstranos después de este destierro La casta flor de tu seno Jesús Y muéstranos después de este destierro La casta flor de tu seno Jesús Y muéstranos después de este destierro La casta flor de tu seno Jesús Y muéstranos después de este destierro La casta flor de tu seno Jesús La casta flor de tu seno Jesús